Hola, buenas a todos. Aquí seguimos con nuestro Let's Play Eastermind. Y nos quedamos aquí justo en medio de estos dos hermanos. Y a punto de escribir el nombre del señor de la tierra del tiempo. Uy, hacen una especie de ruiditos. Bueno, a ver, antes de escribir nada, lo haré con estos hombres. Este hombre nos dice que el rey del tiempo no tiene un Gyo al final de su nombre. Pero como dice siempre mentiras, nos está diciendo obviamente que cómo acaba su nombre. Y este es justo al contrario. Nos dice cómo empieza. Así que ya, si juntamos el K y Gyo, ya tenemos su nombre completo. Y nos lo podemos escribir utilizando las gafitas. Veamos. Venga, equivocado. Ahí. Necesitamos buscar K. Aquí arriba. Venga. Y. Chou. Y nos guarda la U. Aquí arriba. Vamos allá. Y aquí está el rey del tiempo. También lo podemos descubrir su nombre mirando el cuaderno. Pero bueno, a ser más rápido. Ritual del tiempo. Ritual del tiempo. Hay que montar esto. Y aquí arriba. Aquí. Una vez al norte, una vez al este y tres al sur. Creo que nos acaba de dar una cosa, pero como ya la tenemos, nos la dieron al nacer, que es esta especie de saco de hojas. También nos acaba de decir dónde tenemos que dirigirnos y es hacia el palacio del sueño. Otra vez. A ver, un pequeño cachón. Un pequeño cachón, un pequeño cachón. Seamos mucho más rápido. Bien, pues nos dirigimos hacia el palacio del sueño otra vez. A ver si no recuerdo por dónde era. Por aquí. Hola, buena gente. Hombre. El elato es muy majo, ese bichillo. Se me pasa a la labor. No quiero tocarte la cola. Por aquí, por aquí. Por aquí, por ahí. Nosotros debemos meternos en la... Siempre me lo preguntan esto. No sé para qué sirve, si ya lo repondí una vez, pero bueno. A ver, nos dicen que entremos en la sala de la izquierda. Aquí está el magatama del agua, me parece. Lo tenemos que recoger con la... ...esco de hojas. Primero toquémoslo, a ver qué pasa. Y como siempre me lo pide el vídeo. Debería entrar o no. Venga, atremos. Ya hemos cogido la... ...una agua del sueño. ¿Os acordáis que os dije que... ...que esas pequeñas imágenes... ...se transportaban a ciertos sitios? Pues acaba de pasar exactamente eso. Aunque no nos deje avanzar en otros. Que es algo bastante raro, pero bueno. No utilizaremos los atajos y ya está. Provemos por la vía lenta. Y creo que me acabo de perder. Creo que me acabo de perder. No, no por ellas. Transportándonos a través de sus mejillas, allá vamos. Y ahora tenemos que llegar a las escaleras. No para subir, sino para... ...ir hacia la vela que tenemos que... ...que pagar. ...y ahora por aquí. Y ahora por aquí. De acuerdo, ahora... ...tenemos que darnos la vuelta. Un paso adelante. Nos tiramos a la derecha. Un paso adelante. A la derecha otra vez. Y tres hacia delante. Y aquí está. Me parece que eso es el símbolo de Kai. Acabamos de matarnos. Acabamos una vela en la tierra del tiempo. Y aquí estamos. Hemos acabado la misión en la vida de Kai. Que ha sido algo así como suicidarse, pero no importa. Bueno, y nos queda mucho tiempo, así que vamos a continuar a ver si nos da... ...nos da tiempo a los siguientes, que son muy rápidos. Primero vamos a empezar con Jin. Que es... ...el joyo de izquierdo. Dalí de la derecha. Y boca de la derecha. Y ya estamos. Acabamos de nacer en la tierra del tiempo. Tengo que participar en el ritual del tiempo. Me parece que el ritual del tiempo era... ...pagar una vela, ¿no? Como en Kai. Pero bueno. Según esto, la única misión de este hombre es avanzar en el texto. Y ya está, ya... ...y acabamos. No hace falta movernos en ningún lado, pero bueno. Esto ya nos lo han dicho. Claro. Míralo como se divierte. Míralo como se divierte. Acaban de quemar vivo y ya está. Se acabó. Pues sí que era cortita, sí. Qué extraño. Si no falla la memoria, hemos hecho... Aquí hay un ojin. Qué extraño. ¿Hemos dado aquí o aquí? Sí. ¿Hemos jugado vio? Digo vio. Que yo sepa hemos acabado. No hemos hecho un guiou con g no con b. Bueno, pasaremos al siguiente. Qué remedio. Ojo de la derecha. Marita a la izquierda. Y boca atrás a la izquierda. Aquí está Zen. A ver si somos los... el bicho de antes. Claro, el bicho que matábamos el otro día. Hombre, hombre. ¿Vamos a morir o algo así? Qué raro. Ahora, aquí estamos. Estamos en el hielo, mentiros. Estamos en el hielo, mentiros. Ahí va. Se me ha pisado. Vaya. Se me hace vergüenza. Pues nada. Pues nada. Nos toca Redsu ahora. Yo os dije que estos eran una especie de misiones muy gorditas. Y ahora, estos nos dejan ahí tirados. En el árbol de la vida. En el árbol de la vida. Y vuelta otra vez. Una especie de araña. Mira el horror, bichillo. Muy vieja. A ver. Somos la... La hormiga de antes. Eso es un cristo. O sea que la... La hormiga que cogíamos antes era Redsu. No hay. Qué lucera lo había. Vale. Pues si no fue la memoria falta a Jin, pero... Quizá, a ir probando. Hasta que consigamos sacarlo. Vamos a probar primero lo clásico. No. No. Tampoco. Tampoco. Si... No pasa nada. Y aquí lo tenemos. De acuerdo. Si. Vale... vale poderla de la del hombre volando tenía más chicha bueno ya como se hemos acabado las vidas de todos los bichos las nueve vidas y ahora volvemos a serrín otra vez a la montaña central y se abrirá y ahí conseguiremos nuestra apreciada una noreva y todo a esta montaña se va mediante la nuca de todo no hay una cosa que no sé que no he enseñado nunca y es esta especie de de espejito lo que parece ser es que nos faltan magatamas para acabar el juego es la misión de rin conseguir todos los magatamas si os acordáis en cuando hicimos la rota de biou tampoco conseguimos dos magatamas matando al dragón con una especie de de melocotón también conseguimos otro en las raíces del árbol de la vida y no lo utilizamos no los utilizamos absolutamente para nada así que ahora va siendo la hora de utilizarlos parece que son la clave para acabar con la misión de rin bueno vamos a utilizar estos primero si nos abrimos paso no tienen ni idea que las plaquitas servían para esto peor es que nos encontramos arriba a decir donde hay un magatama que creo que es el último magatama del juego voy a guardar solo por si acaso voy a guardar solo por si acaso y estamos vamos a ver via Gracias por ver el video. ¿Sutilizamos un magatama o algo así? Si se parece el sueño, entonces necesitamos el del magatama. Hay muchos, eh. Bueno. Vamos a ir bajando, que por aquí aún nos faltan cosas que en contra. Hola, ¿nos ayudas? Aparece por todos lados y encima no quiere nunca hablar con nosotros. ¡Ay, dragón! Quien te entienda. Voy a llegar al palacio del sueño y lo voy a dejar allí. Y ya continuaremos con la ruta de Rhino otro día. Ahora nos preguntarán otra vez lo de la Golden Flower, como si no lo viese. Pues no, acaban de dejarme mal. Muy bien. Gracias, juego. Vaya. Vaya. Por aquí no es. Por aquí no es. Creía que era la tierra del sueño, pero no, es la tierra del deseo. Pero bueno, eso ya iremos otro día, que se nos está haciendo largo. Bueno, gracias por mirar el vídeo y la próxima vez espero acabar el Let's Play. Así que en 20 minutos, cuando acabemos la ruta de Rhino, ya será el final de todo esto. Así que veremos el final. Bueno, gracias a todos por mirar y hasta otra.